Raúl, ¿ya conocías al tirador? No, pero solamente de pura confianza traté de hacerlo para el partido. ¿Estuviste nervioso en el penal? Sí, un poco. Todo nervioso todo el partido. ¿Cuál fue la clave para ganar hoy? Creo que jugar muy bien y tratar de mandar buenos pases para hacer buenas jugadas, para poder tener oportunidad de meter gol. Y es lo que pudimos hacer en el primer tiempo, aunque hubo algunos errores de nosotros, pero logramos salir con victoria. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿16 años? ¿Y tu nombre completo es? Raúl Olivares. ¿Con qué más equipos juegas? Solo con el deportivo. ¿Y por qué portero? Mi papá es portero y me gustó mucho esa posición. Y desde chico llevo jugando portero. ¿Y los riesgos que lleva a jugar con adultos? ¿No te da miedo? No, al principio sí, pero también me gusta estar en buen nivel y jugar con buena competencia.